Laura, Marcicano, organizadora de la feria Un Granito de Arena. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, comentanos, porque se viene otra feria más este fin de semana. Sí, esta feria es de Usados, va a ser en Juventud. Contamos con 18 puestos y el bufet. Bueno, ¿la gente, por ejemplo, se puede seguir inscribiendo o ya está todo? No, ya no tenemos más lugar. Me siguen inscribiendo, hasta hoy a la mañana me estaban inscribiendo, pero lamentablemente el espacio es chico, o sea, no tenemos otro. Estamos buscando a ver si podemos conseguir un espacio más grande, porque, como siempre decimos, las cosas que están en buen estado se le puede dar un uso y hoy por hoy la gente busca, lamentablemente la situación no alcanza, entonces le damos otra vez el uso a las cosas. Bueno, ¿con qué se va a encontrar, por ejemplo, la gente si va a la feria? Bueno, tenemos calzado, ropa, juguetes, van a haber muebles, billutería y, bueno, eso por el momento. Bueno, que también es muy importante, ¿no? Porque la gente, justamente vos lo decías, hoy por hoy están buscando las ferias, ver qué es lo que se puede usar, porque sabemos la situación económica que también estamos pasando todos. Así que, bueno, recordanos, ¿el día, el horario? El día es sábado 20 y domingo 21, en juventud, a partir de las 15 horas hasta las 21, vamos a estar. ¿Ustedes, por ejemplo, cuántas ferias por mes van a hacer, más o menos? De usados nos permiten hacer la cantidad que nosotros querramos, siempre y cuando consigamos espacio, ¿no? Y de emprendedores, no, solamente una vez por mes.